Viviré sin el calor que da el sol con su fulgor Mas no viviré, no viviré sin ti Viviré en la oscuridad de la luna sin brillar Mas no viviré, no viviré sin ti Déjame soñar en la ilusión de ser tu amor De estar una vez pensando que me quieres más y más y más y más Y viviré con el dolor de no ser tu gran amor Mas no viviré, no viviré sin ti Oh vida no, no viviré sin ti Oh vida no, 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 no vida no, no viviré sin ti Déjame soñar en la ilusión de ser tu amor De estar una vez pensando que me quieres más y más y más y más Oh vida no, no viviré sin ti No viviré sin ti Gracias por ver el video.